En cuanto a la fuerza de agarre, vemos que el gorila puede ejercer una fuerza de unos 450 kg aproximadamente. Esto le permite desgarrar ramas de árboles y lanzar cosas realmente pesadas. Los chimpancés también pueden ejercer una fuerza de agarre muy poderosa de unos 210 kg. Esto se debe a la musculatura desarrollada que tienen en el brazo y manos. Por otro lado, un humano promedio tiene una fuerza de agarre de unos 50 kg, muy por debajo de sus contrincantes. Es importante aclarar que la fuerza de agarre puede variar de acuerdo al individuo. La fuerza de agarre registrada más fuerte de un humano es de 186 kg. Pero si el gorila y el chimpancé se entrenaran y entendieran el concepto, muy seguramente estarían por encima de los 800 kg.